Muy buena gente, ¿qué tal? Aquí Sepi y vamos a darle Cañical un Epic He tocado un poquito los volúmenes de sonido He subido el general y he bajado la música para ver si se escucha un poquito mejor cuando hable los personajes Vale, lo pondremos al 80% y ponemos un 40% a ver que si no me vuelvo loco, tío Con los cascos, tío El volumen de juego es muy fuerte, tío y me vuelvo un poco un poco loquete Pero bueno A ver si lo arreglamos así que se escucha muy flojo los personajes cuando hablan A ver si se arregla con esto A ver Tenemos que ir un poquito por abajo para terminar de plantar las plantas No sé cuántas plantas eran en la misión Son 15 plantas así que hay que pasarse por los jardines de abajo que nos quedan en la parte de la izquierda Vamos a ver si lo hacemos Es que ahora que bajemos Mierda que casino No va a tener que hacer un poco a lo bestia Mierda A pesar de que no se me ha dado Vale Vamos a ver para matar esto Es que se escucha una barbaridad, tío A ver Es que me vuelvo loco te lo juro, eh Cuando se lanzan Sobre todo los hechizos, tío Es que retumba un montón, tío Venga va Vamos a ver si lo hemos arreglado ahora Hay que matar a la paposa de estas para que la esencia Vale Porque nos pedía 100 de esencia pero claro luego tendremos que tener más esencias para poder curarnos Hostia, esta araña A ver si se la carga él Pégale Vale Se ha quedado como congelado Vamos a matarlo No, tío Bueno Con una no pasa nada Vamos a atacar a la colmena Mira que guay, eh La colmena no vuelve a salir, eh Así que es una ayuda La esencia esta No Bien Ah, ya está A ver si puedo alcanzar a este Uy Perfecto Desapasamos No nos interesa Hombre Esta lanza ya ha pegado algo, eh Esto que tenemos que buscar La planta esta Volante En las plantas especiales Muy bien Vale Perfecto Joder Qué pesado este Ahora, ahora sí Ahora sí Perfecto Vamos a matar La La mierda araña esa Otra planta de restaurado Y esa araña Que no nos envenena Estaría guay Vamos a esperar A esta araña De flechas Por ahora Vamos bien Así que Va Como Sobra un poquito de Muerto Ahí está Escondido Ahí A ver si nos dan flechas Que la flecha Se funden Que flipas Ya está Ya hemos hecho Toda esta parte Vamos a esperarla Ahora Vamos a ver Si hay una planta Abajo De todo No Así que Perfecto Zona Completada Nada más Para aquí Por aquí Pues no sé Más para adelante Supongo Que podremos Hacer algo Ahí Será un pasadizo Bueno Como un adelanto De algún sitio A ver Si Debería Entrar Y grabar No No Pero como Que falso Tío Como puede tener Tanto alcance De la La araña Esa A ver Ataca arriba Aquí A ver Cogemos Estas Dos Y por ahora Ya tenemos Todo esto Vamos a Volver A Aquí Perfecto Y me parece Que ya hemos cogido Todas las plantas De 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 la parte De abajo Que está Bastante guay Eso Ahora Llevamos A A los sitios Inexplorados Dame flechas Tío Que me estoy quedando Sin flechas Nada No da flechas Igual Vamos a ver Por aquí A ver Que hay Un puñado De estos Que Debería Debería cargármelo Va Y ha caído No 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 me jodas Que me la mata Debería cargármelo Que cagada Debería cargármelo Que cagada Con la poca vida Debería cargármelo Que me parece Que compré Algunos Pregaminos Para ir A Zoran Ahora Supongo Que me compraré Para ir Para siempre Perfecto Vamos a ver A Zoran La partida Vamos a joder Que hago un poco Pero bueno A ver Pregaminos A ver Que yo recuerdo No compré Un acceso Directo Para Zoran Bueno Haré un corte Por aquí Y ahora Cuando haya Resetado Esto Y compré Lo de Zoran Vuelvo Hasta ahora Bueno chicos Pues seguimos Ya Hemos ido a Zoran Hemos recuperado Este A ver si nos han Reparecido los bichos Otra vez Tenemos un poco De suerte Guau Si Se han reparecido Estos Y aparte Me van a amenar Tío Menuda cagada Tío Como ya he cogido El cofre ese No pasa nada Tío Hay tres arañas Tío Que me estás contando Tío Sube tú Y pegales A ver Eso Corre un poco Ya está Bueno Hace eso Ah bueno Esto no ha vuelto Aparecer Así que Perfecto Hostia No jodas No me voy a dar Que liado Tío Tengo que ir haciendo Poco a poco Curioso Curioso A ver No tengo que haber Matado antes Tío A ver Ahora ya están Bastante Tocados No hay para Recar Tío Cojamos eso Te ha matado Tranquilo 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 Queda de abajo Por ti Vale No hay nada Por aquí Nada por aquí Y nada por aquí Lo que sí que hay Este zopenco Que me da 9 de flechas No está mal Qué raro Y las antorchas A lo mejor hay un secreto O no lo entiendo Pero debería haberse Enchufado Las antorchas Qué raro Tío Ah Coño Igualmente aquí No ha atacado Hostia Qué hace de arco Loco A ver Uff Personaje Arcos Hombre Esta es la hostia Sí, sí Y tanto Necesita flechas Especiales O algo Ya la compraremos Porque ese arco Tiene que meter La vida Tío A ver Qué hay aquí Esto es un Vendedor Que nos podemos comprar Un de transporte Aquí directamente Qué malo Qué malo Que tenemos A este Arco reforzado Deja Ese arco Y vamos a ver Vamos a ver Qué vende Este Comprar objeto Varios Tomo aliento Helado Tomo de curación Tomo de curación Alios Harden Esto vamos a comprar Y el arriba A ver Qué vende Perfecto Vamos a ver Qué vende Esta Comprar Ataque Crítico Esto no estaría mal Pero varé 300 Lo compraremos Armas 160 160 Chaval Qué buena Es Nivel 7 Que tiene Nuestra Espada A ver Pero es que Se ha pegado Muchísimo Más Por ahora No me vamos a quedar Como estamos Vamos a ponernos El tomo Este Que hemos Aprendido Sana 101 Perfecto Y Personaje Supongo que Cuando Hagamos Esto Del Del Cubo Este No De sanación Y Nos han puesto Como una barra De magia Así que Una habilidad De arma Vale Unos puntos A ver Vale Perfecto Y luego podemos Usar la magia Esa El conjuro Este Vamos a poner Aquí Esto es Un cañón A ver Qué bicho Es No tío Hostia Que bajan Pérate 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 Loco Joder Nos han matado Otra vez Al Al Bicharraco Este Me cago En la Hostia No te mueras Más Hostia Qué rabia Pequeño Rubí Vamos Para arriba A ver Qué hay Monedas Que no nos vienen mal Flechas Toma A ver Qué hay Arriba Qué raro Me está vibrando El móvil Sí Mamá ¿Eres tú Mamá? Nene ¿Se puede saber Dónde te has metido? Te estamos esperando Para cenar Mamá Gracias a Dios Mamá Estoy atrapado En una especie De castillo medieval Lleno de monstruos Vamos Que no viene a cenar Pero mamá ¿Estás escuchando Lo que te estoy diciendo? Te he dicho Que estoy atrapado En un castillo Que no puedo salir De aquí Y menos volver a casa ¿Y se puede saber Por qué no has llamado Para avisarte Que no venía a cenar? Pues Porque no tengo cobertura En la edad media No se dedicaban Precisamente A instalar repetidores De telefonía móvil En las almenas De los castillos ¿Sabes? ¿Y si no tienes cobertura ¿Cómo es que estás Hablando conmigo ahora? ¿Yo qué sé mamá? Me estás poniendo nervioso Bueno Te dejo un plato De macarrón En el frigo Cuando vuelva a casa Te lo pone dos minuticos En el microondas Y te lo comes ¿Me oyes? ¿Y déjate ya de tantas Partidical dicho soroleses? Pero mamá Escucha ¿Qué? ¿Mamá? ¿Mamá? Me ha colgado ¡Me ha colgado! A ver si puedo llamar A alguien Nada Evidentemente No hay cobertura Dios Es imposible Que mi madre Me haya podido llamar aquí No entiendo nada Es buenísimo, tío La verdad es que Me troncho, tío Pero es una cosa Tiene una parte De este juego Tío Que A ver ¿Qué hacemos? Nos arraigamos Nos arraigamos No lo sé Hostia ¿Esto qué es? ¡Nos arraigamos! Vaya, movete Zopenco Oh, vaya A ver, ¿qué hay aquí? Hostia ¿Qué es el libro de la sabiduría? Se trata de un tomo mágico que otorga sabiduría a aquel que lo lee Tiempo hace que anhelo ese libro Joven, vos parecéis ágil y fuerte Para vos sería tarea fácil el deslizaros por la cuerda y dejaros caer sobre él ¿Qué? ¿Pero has visto qué cantidad de esta casa hay en el foso? Solo un suicida se arriesgaría Si lo hacéis os ofreceré 100 monedas Que es todo lo que poseo No sé Si lo cojo me lo ha pedido para mí Pero bueno, no va a ser ahora ¿Qué es el libro de la sabiduría? 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 ¡Gracias! 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 Tenemos la Mandrágora, chaval Ya podemos aprender El hechizo ¡Dosí, mira que es esto! Toma ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abierto! A ver Hostia, ahí hemos rellenado todo el El PM Por ahora Hostia, que de puta madre, tío Hostia, se me había olvidado una planta ahí arriba, ¿sabes? Ya, pues ya tenemos casi todo esto Descubierto, pero aquí No lo paso A ver qué hay aquí Poción de curación avanzada Esto es perfecto Y aquí, me he caído para abajo No Me matan Hasta luego, Lucas Madre mía Si me llevan a matar ahí, me da un patadús Bueno Ya casi, casi que lo tenemos que dejar Vamos a hablar Con el este Con la caja dorada esta Para que no te dé el pergamino este Para aprender la curación Y será perfecto todo Esto Ah, sí Esto era un atajo Perfecto Perfecto, chaval Pasamos aquí Cogemos esto Siento como mis poderes vuelven a mí Y todo gracias a ti, mi joven amigo Yo, espíritu de la curación Te otorgo el saber de la magia verde Que tus ojos y tu corazón puedan leer cualquier libro sobre magia curativa Y lo emplees siempre con sabiduría y nobleza Perfecto, tío La magia de curación ha sido añadida a tu hoja de personaje Ole 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 Entonces ahora Este podemos leerlo Fantástico Conjuración de esto A ver Este lo ponemos aquí Que tenemos ocho Así que las pocias más curativas Ya podemos tirarlas Ahora Lo que se trata de coger Mucha esencia verde Eso Y ya está Y si ahora nos tenemos para aquí arriba ¿Qué pasaría? Que tenemos que saltar Y tal Hostia Son un poco cabrones, ¿no? Porque encima La araña esa Bueno, pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho una prueba Arriba podemos llegar fácilmente Pero bueno Yo preferiría Subir Por la puerta esa Y meterme para la derecha Que es más fácil Que pasar todo el laberinto ese Pero bueno Espero que os haya gustado Y muchas gracias por estar ahí al otro lado Hasta luego Hasta luego Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está